¡Hola chicos y chicas! ¡Hola mamás! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a ir con productos terminados, que tengo unos cuantos, pero lo haré en dos vídeos, porque si no se hacen vídeos muy muy largos y muy aburridos. Tengo todo metido en esta preciosa bolsa que me regaló mi hermana, una de mis hermanas, la del medio. Y bueno, voy a ir sacando según vayan saliendo, ¿vale? Lo primero que me queda un culillo por terminar, pero no soy capaz de hacerlo, es el gel este de ducha del Mercadón, del Carrefour, el Nectar of Nature, que sabéis que le han cambiado ahí el paca, es en el formato, y no me gusta nada porque es un gel de ducha que se le nota muchísimo el jabón, y a mí los geles que son así como muy jabonosos, con mucha espuma, no me gustan nada. Otra cosa que hemos terminado, digo hemos porque este lo utilizan también mis hijos, el Johnson, el doble hidratación, me gusta muchísimo más que el otro que el de manzanilla, y la verdad que va muy muy bien. Yo hay días que también lo utilizo y me gusta muchísimo como me deja el pelo. Otra cosa que he terminado es el agua esta de limpieza del Mercadona, que me tiene enamoradísima, y esta seguro, seguro, seguro me la vuelvo a comprar. Tengo ahora para probarla del Carrefour, y después de esa volveré a esta, porque me encanta la sensación que deja de limpieza a la piel, aunque sí que deja la piel un poco tirante, pero yo al tener la grasa ya me va bien. Así que encantada. Otra cosa que he terminado es esta crema de Les Cosmetics, de triple acción, es una crema hecha con base de yogur, que siempre os comento. Está muy bien, me la volvería a comprar para verano, porque ahora con el invierno se queda un poquito cortita, pero me ha gustado muchísimo. Otra cosa que he terminado es el bifásico este de Carrefour, que la verdad me encanta, no me pica los ojos, me desmaquilla muy bien, y sí que volveré a repetir. Otra cosa que he terminado es la Magic Nude de L'Oreal, para pieles claras, me ha encantado. Ahora en invierno me queda muy muy justita, pero para el verano me la volveré a comprar, porque deja un acabado súper natural, no saca brillos, y me ha encantado. Otra cosa más es el lápiz este de Astor, en tono negro y waterproof, que también me gusta muchísimo, aguanta un montón en la línea de agua, y me lo volveré a comprar. Y las últimas dos cositas son el labial este de cacao, de neutrógena, me encanta, humecta un montón los labios, sí que es muy denso porque deja un poquito blanco, pero cuando se cortan en invierno los labios va genial. Y lo último es este tamaño pequeñito del perfume Halloween, de Jesús del Pozo. Me gusta, era uno, o es uno de mis preferidos, pero si me lo pongo todos los días, me termina no gustando, no sé cómo explicarlo. Tengo que dejar un tiempo y después volver a retomarlo. Tengo el grande y nada, he podido gastar solo un dedillo, porque no... no sé. Tengo tantos perfumes que este como que me aburre un poco, así que voy a dejar un tiempo y después los voy a retomar, pero si os gustan los perfumes así dulzones, la verdad que están muy muy bien. Bueno, hasta aquí mi vídeo de productos terminado. He corrido un poco porque si no se hace un vídeo muy muy eterno, y creo que con estas cositas puntuales os podéis hacer una idea si es bueno el producto o no. Os mando un besito muy muy grande y cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, por aquí debajo o en Facebook, en Twitter, en el blog, ya sabéis, todo en la cajita de información. Un besito muy muy grande y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.